Todos los jueves a las 21, Valeria Gambino y gran equipo son Las Estéricas. Entrevistas, música y todo el entretenimiento para terminar tu día de la mejor manera. Por On Radio, encende tu radio. Las Estéricas. Tecnología, innovación, calidad en audio, calidad en audio digital, On Radio, encende tu radio. www.onradio.com.ar Tecnología, innovación, calidad en audio digital, On Radio, encende tu radio. Enciende tu radio. www.onradio.com.ar ¿Querés saber todo lo que pasó en el fútbol argentino? Toda la previa de la Primera División y el Mundo del Ascenso está en Fútbol Sports, con un gran staff de especialistas por On Radio. Enciende tu radio. Gracias. 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 Buenas noches a todos, estamos acá en un nuevo viernes de Fútbol Sport, la verdad que muy contento otra vez, una semana dura, una semana muy... Lindos viernes, ¿eh? Lindos viernes, lindos viernes, pero una semana la verdad que muy cargada, muy pesada, parece una semana de mediados de diciembre, ¿no? Con todo esto, bueno, diciembre salieron a finales, con todo lo de los parciales, mucho laburo, mucho viaje, la verdad que, sí, hoy me tuve que dormir una siesta, aparte la alergia, ¿no? Creo que es algo que nos ataca a todos, especialmente mi compañera acá en la izquierda, que le iba a pedir que se corra un poquito más para allá, porque todavía no me agarró esta semana, así que zafé, pero la verdad que, pero hoy una siestita, una siestita de media hora en el San Martín y ya estamos... Zafé, ¿sabes recuperar energía? Obvio. No se nota. No, y además le tengo que contar la manera que recuperé energía, ¿recibí un golpe antes de bajar? Por parte de... No, por parte de una persona que no sé qué le estaba... De un seguir al azar. ¿Eh? Después, no, si, después le cuento, si tenemos tiempo le voy a contar este hecho... Estaba Juan ahí, me estaba acompañando así que él sabe. Sí, lo defiende a mi pregunta. No, pero yo pensé que era él el que me había golpeado, pero es algo increíble. Pero bueno, los presento a mis compañeros, la verdad que una semana con mucho fútbol, un fin de semana con mucho fútbol y a una semana del partido, yo creo que es el partido de la selección, ¿no? He visto en mi corta vida, mis 18 años que tengo como acá en... La verdad que es uno de los partidos más importantes que me toca ver de la selección, ¿no? Más allá de la final del mundial, más allá de varios partidos importantes. Porque no estamos jugando justamente la clasificación, ¿no? Estamos a tres puntos de quedar afuera del mundial y mucho de nuestra generación y de otras generaciones que están por ver por primera vez Argentina fuera del mundial. Puede ser un hecho histórico, ¿no? La verdad que está complicada la situación, como lo dijo San Pauli, ¿no? Con otras palabras. Pero ahora vamos a hablar también, vamos a desarrollar un poco ese tema. Pero lo presento primero a mi compañero congestrado, Santi Umbide. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo a toda la estafa, a todas las oyentes. Tuve una noche dura. ¿Por qué? Tuve una noche llena de papeles, librrones, resúmenes. Estuve resumiendo toda la noche. ¿Café? Mucho café. No, porque ahí fue el problema. Al no consumir café tuve el gran problema de la noche. Pero bueno, la verdad que como remarcás vos, una semana con mucho fútbol, creo que siempre las semanas de Champions son especiales. Hay que ser la verdad, tres de la tarde, estás por dormir en la siesta, prendes la tele y lo ves a... El señor Leonel Messi y te quedás viendo 90 minutos de fútbol. Yo tengo grabado aproximadamente 5 o 6 partidos que todavía no los voy a... Espero ponerme al día. Pero hay algo que me está frenando, ¿no? Justamente ponerme al día con esta partida de Cúbos de Champions que no pude ver, la gran mayoría no los pude ver. Los seguí así, vi de resumen, pero no pude seguir todo. Es que hoy me ha llegado uno a mi casilla lo que es el FIFA 18. Es mucho, pero sale más de la casa. El FIFA 18 acaba de llegar, obviamente... Hoy es su último programa entonces. Hoy es mi último día de vida social, se podría decir. La familia está alerta, la mamá. No, yo me despedí ayer, así que es como, hoy llego, lo pongo a descargar y hasta mediados de noviembre, diciembre. ¿Cuánto es el superclásico? ¿En un mes? Noviembre. Noviembre, bueno, hasta noviembre puede ser que no me vean en la calle directamente. Pero la verdad que, no, espero igualmente que no me atrape tanto porque lo estamos esperando hace un par de meses, ¿no? Creo que muchos de los que nos gustan... La semana pasada estaba ansioso, así que... Estaba ansioso la semana pasada, así que imagínense. Ya lo había comprado hace dos semanas, pero llega hoy, obviamente, porque... Bueno, los que no fueron... ¿Pago mucho dinero? No, no, vamos a hablar de cuánto salió porque me trae temas... Pero bueno, esperemos que no traiga ninguna complicación. Los saludo a mi compañero, la verdad que lo extrañaba, se lo dije de la mañana, ¿no? Tiene que venir porque lo extraño, cuando no está acá en la mesa de los viernes, al gran Carlos de Martini, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Fiesta de casamiento, el sábado y tuve que viajar. ¡Oh! ¿Es un programa social? No, no, pensaba que me iban a preguntar y... ¡No, no, no! ¡Oh! Siempre, siempre. Muy bien. Él es... Se adelanta todo, es un misionario. Es un defensor en pista, ¿no? Que él se adelanta la pregunta. ¿Qué me está queriendo decir cuando está Charlie? No, que como vos me traes, me decías, ¿dónde está Charlie? Ah, ¿dónde está? Ah, estuvo hace un mes que estaba en fiestas de casamiento. No, y otra vez jugó a Arsenal un viernes también. ¿Usted hace eventos, Charlie? No, no. ¿No? ¿Todavía no? ¿Está en el Mundo de la Noche? ¿Trabajarás? No, no. ¿Lo pensó alguna vez? No, es que dos viernes sigo jugar Arsenal también. Ah, claro. Igual también está trabajando, ¿no? Pero, ¿pensó alguna vez en dedicarse a lo que es la noche? Y en algún momento, ¿por qué no? ¡Oh! No lo tienes. ¿Hablando de la noche? Hablando de la noche. Bueno, la verdad que muy contento de verlo nuevamente acá. Tiene mucha información, ¿verdad? Mucha información y contento de verlo nuevamente. ¿Cómo lo ve Rojo? Porque hace mucho. ¿Usted es la persona de las que más? Independiente arrancó bien, pero decayó un poquito. ¿Holland? ¿Qué le parece Holland a usted? Encuentro... A ver, el hincha independiente, en su mayoría, está bastante conforme con lo que es con Ariel. Sí. Se ha ido bien en general, pero le costó un poco los partidos excesivos, en el campeonato. Con el juego contra Boca, en el parte con Lanús, el partido excesivo le ha costado independiente. ¿Y ahora en este torneo? Y en este torneo, el partido excesivo, ganó un partido excesivo con el técnico de Tucumán, por el compas subamericano, y después el otro le costó, y también perdió con Lanús y con Hugo de Cruz. ¿Pero le gusta el estilo de Holland? ¿Es Holland el técnico que te pintan? Es Holland el técnico ideal para independiente, porque intenta salir jugando, intenta jugar lindo, pero... Es del paladar del hincha de abajo. Es del paladar negro, pero le falta Rigoni, la pieza importante, y se le ha ido. Pero Castor no supo cómo reemplazarlo, ahí tuvo el problema. ¿Por qué no puede reemplazarlo? Porque no tiene ese jugador con esa característica, que tenga juego y pegar fue el área, cosas que hace Rigoni. O que encarpe para el espacio. Claro, es verdad, tiene razón, es una baja importante, ¿no? Como han sufrido varios de los clubes en el último mercado. Aparte no puede haber, siempre tiene alguna dificultad con algunos de los jugadores, porque se le terminan lesionando. Claro, no tiene otro gusto. Y además Rigoni el otro día hizo un gol. En el serio, hizo el primer gol en el partido de la Champions. No es el equipo de los argentinos. No, sí, es interesante. Es interesante analizar lo que están produciendo justamente Holland el Independiente. Pero antes de seguir con eso, lo saludo a mi gran amigo que no se le borra esa sonrisa. No se le borra esa sonrisa. Y no sé si por ese partido, si no por otro. No, no sé, porque ahora le vamos a preguntar. A Charly ya me contó. Primero le voy a decir feliz día, obviamente. Buenas ayer, gracias. Exacto. No, usted no. Feliz, feliz al otro día. Ahora sí, obviamente también. No, ya está. No, obviamente hay que felicitarlos, ¿no? Pero, ¿cómo le va, Juan? Todo tranquilo, señor Ezequiel Soto. La verdad, semana muy buena, la verdad. Desde... Hace una semana que venimos bien, así que... Con varios... Hace una semana que venimos bien. Venimos bien, venimos arriba, ¿no? Hubo críticas de algunos oyentes. Sí, bastantes, bastantes. Al conductor, que evitó un tema. Habría que chequear ese programa nuevamente. Pero lo evitó completamente al tema más importante de la semana y el mes, si quieren decirlo. Sacando a la selección. Pero bueno, la verdad que tendría que remontarlo con los oyentes. Hoy yo creo que no va a evitar el tema también, así que... Hoy le toca a él, de él su lado. No, 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 a ver... No, que más que me evite. A ver, yo no evite ningún tema. Primero porque al señor Juan le di el pie para hablar y él salió a hablar de la nut. A ver, él está asustado. Si él piensa que se están por enfrentar a un equipo que le pueda hacer fuerza para no sacarle, ¿no? Lo que es la Copa Libertadores, es tema de él. Yo le di el pie. Usted se fue para otro lado. ¿Usted sí? ¿Lo dio? ¿No? Perfecto. No, no, no. Me parece que fue así. No, 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 no la recuerdo. No, no, igual, nuevamente vamos a ver qué sucedió. Igualmente... Igual no lo recuerdo, ya, para la pasada, así que tenemos... El show continúa, ¿no? Sí, obviamente. El fútbol continúa, ¿no? Hubo... Pasaron muchas cosas esta semana. Pasó un fin de semana. Así que... Y lo saludamos también, obviamente, a Jamie y a Landry TG, que lo perdí. Sí. Lo perdí, lo vi. Yo no sé si llegó de verdad o fue una sombra que pasó. Fue trabajando nuevamente. Sí, fue... Y obviamente. Es como Charlie, que Charlie sale de juego y sigue trabajando al otro día. Bueno, leanle lo mismo, solamente que hay que sacarle la noche, ¿no? Que tiene el señor Carlos de Martín. Pero bueno, nos metemos de lleno, ¿no? Primero repasamos lo que es esta cuarta fecha, ¿no? De la Superliga, que ya ha comenzado. Con... Bueno, se están jugando los primeros partidos. Defensa y Justicia empata 0 a 0 con Huracán. Y Unión está ganando 2 a 0 a Olimpo, ¿no? Con goles de Soldano y de Gamba, ¿no? Hasta ahora Unión la reveló el campeonato. Viene matando a los interesantes. Está ganando 2 a 0 a un Olimpo que creo que todavía no ganó en el torneo. No, a Rasen en Copa Argentina, ¿no? Sí, un partido fuera de lugar, ¿no? Un partido que es increíble, ¿no? Esta Copa Argentina, ya que me da el pie, ¿no? Porque tiene muchas ganas de hablar. El señor Juan Ramos de la Copa Argentina. De la Copa Argentina con muchas sorpresas también. Es sorpresa, se podría decir. Siempre. Bueno, de hecho, Morón de Nimi y San Lorenzo no es sorpresa, pero... Bueno, en hecho, de cinco grandes quedó uno solo. River. Claro, de los cinco grandes quedó uno solo. Es verdad, eso es verdad. Pero, a ver, hay que poner en contexto esta Copa Argentina, ¿no? Porque la Copa Argentina anterior se jugaba mucho equipos grandes, lo que era la clasificación a las copas. No, era muy importante la Copa Argentina anterior, ¿no? En esta me parece que, en ese sentido, estaban como un poco más relajados varios equipos. Vemos en las llaves que quedan, a ver, a River le queda Unión, Deportivo Morón, como decía, que eliminó San Lorenzo, Limpo, Gimnasia, Belgrano, Atlanta y, bueno, su rival que va a ser Defensa y Justicia. A ver, uno ve en la llave equipos que, se podría decir, para River, que es el único grande que queda, bastante accesible, ¿no? Pero esta Copa Argentina no puede decir, nadie puede decir que... Hay que ver también cómo se acomoda el calendario junto a la Copa de Libertadores y vuelve el torneo, ¿no? La Copa Argentina tiene que terminar en diciembre, también. Sí, por eso mismo. Pero por eso digo... En ese momento sale un River Boca en la fin de la Copa Argentina. Sí, creo que desde el 2012 que sale un River Boca, de hecho, da la casualidad que ambos equipos siempre están... No, pero hay que decir nada, cuando empieza esta edición de la Copa Argentina, que empieza en el 2011, o sea, en el 2012 la primera final, las llaves están preparadas para que sea Boca-River. Me parece que, por cómo se da, por las necesidades, creo que este año era donde se tenía que dar la final Boca-River, ¿no? Porque... Por lo futbolístico, seguro. Por lo futbolístico, porque son los dos mejores equipos del país, seguro, ¿no? Sacando, bueno, alguna diferencia entre uno y otro, pero son los dos mejores equipos hoy del país. Boca campeón actual del torneo, River es el final de Libertadores. Argentina se enfrentaría entre ellos, Boca campeón del torneo y River campeón de la Copa Argentina. Bueno, pero lo que estamos hablando ahora es de la Copa Argentina, ¿no? Y esta era una final muy posible, ¿no? Sin menospreciar los equipos que tiene River en la llave, pero me parecía bastante accesible. Tal vez la tenía un poco más complicada Boca, y al final la tiene, la tuvo más complicada porque ya quedó afuera, ¿no? Pero con un Godicruz que juega bien Godicruz, un Banfield que es la... Yo para mí la gran... No sé si revelación para mí. Es una verdad ya Banfield, ¿no? En este torneo. En la zona, no, porque desde que está Falcioni, se me equivoco... No, es que era verdad. Salió el segundo el torneo pasado. Es que va, salió el segundo con Rey, por diferencia de goles que era el tercero. Está sentado, porque Falcioni y Banfield es Ferguson, ¿no? Bueno, él dice que se siente cómodo, es su lugar en el mundo y creo que... De hecho, los jugadores que tiene, Herbity también, antes de irse Banfield, en un momento crítico, dio a entender que también es su lugar, que cuando está ahí es todo diferente, porque le apoya la gente, y porque futurísticamente le salía todo bien. Bueno, por algo lo vendieron al jugador, ¿no? Vamos a dejar lo que es Godoy Cruz, Banfield, para más adelante, ¿no? Cuando tengamos a nuestro compañero, a Michael, que nos va a justamente desarrollar más sobre este partido, y nos vamos a meter de lleno en lo que fue el partido más importante por Copa Argentina de esta semana, pero obviamente, tengo que parar esto, ¿no? Tengo que parar toda esta presentación para hablar de Boca, porque entra el señor Leandro Tejeda, de Camesita Negra, la verdad, la plaza para el señor Leandro, vamos a recibir con la plaza todos los viernes, a usted no le gusta, que usted se ponga colorado. El empresario es. Encima, se arremanca, me encanta, me encanta porque llegó, lo presenté. Sin empresario. Vino en rol empresario. Pero sin plata, Charly. Pequeño detalle. No, porque hace mucho calor, no sé si usted lo siente o no. es que prendí el aire ya recién, pero disculpe Santi, disculpe Santi, que esto no le ayuda a su... ¿Cómo le va, Leandro? ¿Todo tranquilo, muchachos? Tiene cosas importantes para decir por lo que veo, porque la postura que tomó ya en la entrada. Sí, entonces como que va a decir una bomba importante. No, la bomba la tiene el señor que... el señor Olaverría. Osama Bin Laden dice el Charly con su bomba. Que me da miedo porque tengo gente para sumar el grupo, pero la verdad... Sume, sube igual. No, no, pero es que... Es que como... Está pensando en usted antes. Estoy pensando en usted. Así que bueno, como lo decía, es una semana cargada con información, con lo que ha sucedido, ¿no? Creo que la noticia es el tema de Boca, ¿no? La eliminación. También hay que tener en cuenta lo que pasó en la Champions, ¿no? Porque el PSG dio la sorpresa. ¿Ves Champions usted? Veo, lo veo más tarde. ¿Ves los resumen? No, porque yo recién estaba comentando que tengo grabado varios partidos que no sé cuándo lo voy a ver, pero que lo quiero ver entero. Pero no me da el tiempo por justamente el horario que se juega. Los veo así entrecortados y después veo los resúmenes. Así que bueno. Y me sorprendió lo del PSG. La verdad, pensé que iba a ser más parecido. Un paréntesis. El PSG es increíble, ¿no? Un equipo que, bueno, le faltaba ese toque de calidad, ¿no? Contrata a uno de los mejores del mundo. El pase más caro... A dos. Pero a la semana se pelea. Ya hay una división en el plantel, algo impensado. Ahora lo que es, ¿no? El fútbol, como todo el negocio que es el fútbol, lo que se ha transformado en los últimos años, sigue siendo fútbol. Porque un penal te cambia toda la estructura de lo que va a ser la temporada. Bueno, igual hay, como si se pelearon el otro día, cuando Neymar tuvo un error, Cavani fue el primero en consolarlo. No sé si fue una charla. Eso. Pero bueno. Mientras siga la victoria, pensé que no va a pasar nada. Bueno, de hecho, Cavani salió a declarar que es un equipo y tienen que estar juntos para sacar adelante. Pero obviamente no va a salir a dar la cara de que no lo van a animar porque sería un escándalo muy bien internacional. Pero han salido, han salido a la luz muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa dentro del papel? Creo que uno de los empresarios le ofreció a Cavani que lo deje patear a... Un millón de pesos porque lo deje patear los pedales. Pesos no. De euros. De euros. De euros. Ah, patea tranquilo. Igual, el PSG es increíble, ¿no? En la guía francesa no tiene rivales. Ni siquiera el Mónaco. Pero vos fijate que en la fecha anterior le empató 0 a 0 sin Neymar. Bueno, de hecho, igualmente el torneo, bueno, hoy en día no, pero bueno, un Mónaco que viene con bajas tiene que ser campeón pero se le fue la gran figura que es Mbappé que hoy en día está jugando en el PSG pero creo que como remarca ese para mí es el gran candidato y el único ganador y dudo que a alguno le pueda hacer la misma medida. En octavo ya lo tenemos porque tenía un solo rival difícil y ya le ganó. Le ganó uno de los dos, le ganó de local así que ya se podría decir que está en Alemania. Habría que ver qué sucede en Alemania, ¿no? Claro, capaz que en Celtica. Para ver cómo está la medida, ¿no? Eso. Y el Bayern también, otro, ya que estábamos hablando del Champions, otra de las sorpresas, ¿no? Que renuncia. ¿Renunció? Sí. Renuncia, dije, no, bueno, fue un acto fallido mío. Pero, ¿Pues el escándalo en una auspicia? Pero son los mismos jugadores que estaban... Hay que decirlo, ¿no? Que pasa el tiempo, ¿no? Hay una renovación, lo mismo que le ha sucedido al Barcelona, ¿no? Con Xavi, con Iniesta en un momento en donde se pensaba que eran eternos esos jugadores y eran intocables. Bueno, algo sucedió y le pasa al Bayern, ¿no? Que ha ganado la Champions con Robben, con Ribery y son jugadores que ya son, ya están pasando... Pero a ver, pero acá lo que tiene el Bayern en Alemania, una de las particularidades es que equipo que saca un buen jugador se lo que te va a comprar el Bayern. ¿No? Porque hoy el Bayern es un rejunte del Dortmund del 2013, de algún otro buen jugador que... Kimmich, todos esos jugadores que salen... Son buenos... Igual podemos discutir lo de Douglas Costa y con James, ¿no? Lo que sucedió, ¿no? Que uno se fue y el otro me parece que... Pero el resto siempre fue la compra de lo mejor de Alemania, ¿no? Bueno, pero por eso digo... Y a ver, ahora está por comprar seguramente a Goretzka, a Werner, todos estos jugadores que vienen apareciendo para terminar jugando el Bayern. Porque es como el camino, ¿no? Antes como acá... Antes vos salías de acá de Rosario Central, de Banfield, tenías que ir a jugar a Boca al River y después te ibas afuera. Acá es lo mismo, vas a terminar en el Bayern. Pero me parece que le pasa lo mismo que al PSG. No tiene competencia en su liga. Hasta este torneo. Imagínense, el campeón le vendió a su mejor jugador. Este torneo... Bueno, este torneo... El golapuelo que maneja es increíble. Igualmente, ojo que este torneo no está tan fácil justamente para el Bayern porque le aparece en equipos que juegan bien. El Borussia, por lo menos en liga, está arrasando. Está jugando muy bien, tiene un nivel muy bueno. Vamos a ver si lo puede mantener. Después, hoy estaba viendo, recién repasaba el Schalke, mi Schalke querido, que se los iba, el Schalke. Cuando los sábados el Atlántico. Sí, no, me gusta, mucho gusto con Oplianca. Con Oplianca y Goretzka me encantan. El 9 no me cierra, ¿no? El santo ahí del 9 no me cierra, pero bueno, pero mi equipo empató 1 a 1 con el Bayern Leverkusen de acá, del querido amigo Alario, ¿no, Juan? Sí, señor. Que ya hizo un gol. Sí. Usted ya se olvidó de Alario, eso es lo que me sorprende. Es sorprende que ya se haya olvidado de Alario. Hace 6 meses yo le hablaba de Alario y los ojos se le iluminaban. Era como que como que le hablaba de una novia, de una mujer que le gusta. ¡Abrele, Abrele, 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 Me agarró distraído porque estaba bien. No. Igualmente, apoyámoslo al compañero Juan. Creo que después de los 5 goles de Coco, creo que justo se vuelve porque no la ponía. Muchachos, muchachos, bueno. Nos metemos yendo en lo que es la Copa Argentina. La derrota de Boca, ¿no? La derrota de Boca, nuevamente, un clásico de Copa Argentina, Boca-Rosario-Central porque creo que en las últimas 4 ediciones se enfrentaron. Sí, sí. Dos a dos, ¿no? Bueno, empatados, así que... Y otro clásico, Salvi-Trafis. Otro clásico, Y la polémica que era si no comiera el final a Pérez, hermano-Central. La polémica para mí es este Boca, ¿no? El Boca de Guillermo que lo veníamos diciendo, ¿no? Boca que no tuvo sobresaltos directamente en los primeros 4 fechas. Se llevó a jugar de la Superliga. Pero que, a ver, repite errores, Boca, Boca no defiende, Boca no sabe defender. Boca sigue manteniendo la misma línea defensiva que tenía hace 6 meses, se podría decir, cuando empieza el torneo post salida de Tevez. Sigue diciendo lo mismo. ¿Qué le solucionó al Guille justamente este problema? La inclusión de Barri. Que yo creo que ninguno acá en la mesa lo puede tomar como un acierto de Guillermo. ¿Qué puede tomar como un acierto de Guillermo Barrio? Cuando lo tuvo 25 fechas sentado en el banco y en la fecha 26 lo pone ya porque lo tenía arriba soplándole la nuca. Y sumando que no lo había pedido. Lo trajo en la dirigencia. Otra, ¿no? Otra recomendación creo que del Chicho, si no me equivoco. Sí, sí. Recomendación del Chicho. Está ahí en el banco, entra Barrios porque ya no quedaba otra, ¿no? Porque te estás jugando todo, estás perdiendo, tenés que jugarte la última ficha. Le salió Barrios. Le salió bien Barrios. Después, Fabra, también, Fabra pierde la titulabilidad en la mitad del campeonato, juega Silva. Imagínese que si Silva quedaba en Boca iba a ser titular. Ahora, en esa le doy la derecha a Guillermo porque Silva jugaba por una cuestión defensiva. Fabra defendiendo es... El gol vino por ahí, ¿no? Bueno, más allá del gol, los defensores de Boca y el 5, porque Boca es un equipo partido, es un equipo del año 50, ¿no? Los 5 defienden, 5 atacan, ¿no? Es que no tiene una idea, Boca no tiene una idea ni siquiera ofensiva ni defensiva. Ahora, como veníamos hablando recién con el señor Juan Ramos, Boca tiene la billetera más grande y más gorda del fútbol argentino. Lo resuelve así, se te va a Centurión, que era una de tus figuritas, y está bien, te traigo el segundo mejor jugador colombiano, tomá, ponelo donde quieres, lo pone, de puntero izquierdo, ¿no? Una posición que yo no lo vi que no va a jugar nunca, ¿no? Creo que habrá jugado alguna vez en Monterrey y era que jugaba en México, pero en toda su vida fue enganche, le inventa una posición Guillermo total, soy Guillermo, tengo acá, Barrios, se acomodan Gago, Pérez, pero no tiene una idea, Boca está ligado a la suerte de lo que puedan inventar y de lo que puedan interpretar justamente en la cancha sus mediocampistas, ¿no? Más importante que en este caso para la creación son Pablo Pérez y Gago y Cardona, sí, en algún momento se revela un poco y baja a jugar en medio. Después lo demás, la explosión de Pavón, que sabemos que no depende, Pavón no tiene una posición fija, sino que es hoy Pavón está bien y de 10 eligió bien 5 y tal vez hicimos dos goles ahí o la otra que es el Pavón que te tira todos los centros a la tribuna, el Pavón que elige mal y cuando tiene que gambetear tira centro y cuando tiene que tira centro gambetea. Y obviamente la figura, la frutilla del poste que tiene Boca que es Benedetto que le salen todos. Un día no le iban a salir. No, ok, no le salieron. Ahora, Boca es esto, Boca es el mismo equipo de la fecha número 24 cuando River le estaba soplando la nuca, solamente que ahora lo cambió por jugadores de un poco mayor calidad en arriba, porque atrás el problema era la defensa, Boca va, no es que dijo bueno, vamos a jugar de otra manera, no, va, compra al mejor jugador, al mejor defensor argentino afuera, compra a Pablo Goltz, nivel de selección, Goltz sabe hacer todo, la defensa sabe jugar con línea de 3, sabe jugar con línea de 4, viene a Boca, lo resuelve de esa manera, ahora, el estilo del juego de Boca yo todavía no sé a qué ataca Boca, cómo ataca Boca y lo que es peor, cómo defiende Boca. A ver, vamos a decirlo, que el gran problema de Guillermo es cuando tiene una eliminación directa, ¿no? Porque recordemos la Independiente Rebada y más allá de que ahí podemos decir que no era el plantel de él con el Vasco Robarrena, con un Tevez que no era de su esquema, con Benedetto, ¿se acuerda? En la misma posición que está ocupando Cardona en este momento, Benedetto por el costado izquierdo, criticado en ese momento. También recordemos, ¿no? La última eliminación de la Copa Argentina, también contra Rosario Central, ¿no? Donde también hubo algunas falencias que se taparon, ¿no? Con un título en donde Boca, en el partido más importante que tuvo contra River, también mostró sus falencias en un equipo que atacaba como ICS, sin William Barrios, que luego ingresa en ese partido, en un poca partido, partido que, con defensores lentos, con un medio campo que no, ni jugaba y ni tampoco ayudaba a la marca. Yo no recuerdo, fue el año pasado, creo que en noviembre, ¿no? La semifinal contra Rosario. Bueno, en esa época, bueno, cuando todavía estaba TV, juega Wilmer Barrios ese partido. Pero como volante por derecha. Juega Wilmer Barrios, ¿no? Después de ese partido, de esa eliminación contra Rosario Central, no juega más hasta la fecha post-River. Sí. Así que, eso, para mí hasta ahora, Guillermo es eso en Boca. Yo tengo un recuerdo de Guillermo justamente en Boca, ese Guillermo que llega a Boca juega a lo mismo. Yo, para mí, Guillermo sabe, a ver, es fuerte lo que voy a decir, pero para mí, Guillermo no sabe jugar a otra cosa. Está empecinado en lo que fue su buen Lanús que gana un campeonato y después no sabe más de ese libreto. Si querés compararlo con River, Que acá se le va a dejar una sonrisa al señor Juan Ramos, ¿no? Esa sonrisa que hace dos semanas que lo veo, que parece el payaso bueno. Pero no está escondido abajo. ¿Eh? No está escondido ahí abajo. No, no está escondido. No, salió, salió, la semana pasada, salió, el jueven pasado salió. Siempre acá. Me encanta porque en algún momento le sale la cancha. Bueno, Gallardo tuvo varios problemas, mucho más problemas que lo que tiene de Boca porque Gallardo, yo todavía no lo vi, Gallardo decir, che, Donofrio, se me fue el once, tráeme uno. Ah, listo, punto, te traigo el cartón. No, Gallardo lo tuvo que resolver de otras maneras. Tuvo problemas en el armado del equipo mucho mayores a los que tuvo Guillermo y no tiene la billetera que tiene Boca. Y ahí se ve justamente lo que es la mano del técnico. Se reinventó. Esa es la palabra. Se reinventó, se podría decir, varias veces y tuvo una suerte de disparar también porque no es que Gallardo ganó los torneos más importantes pero los torneos largos todavía le cuesta, es un saldo pendiente que tiene. Ahora, Guillermo, teniendo los jugadores, teniendo cada vez mayor calidad de plantel, teniendo todas las facilidades, habiendo sido campeón, o sea, tiene todas a favor. Guillermo sigue siendo el mismo, sigue jugando lo mismo, sigue proponiendo lo mismo. Yo no veo en Guillermo, perdón, no veo lo que es que vaya el crecimiento como técnico acorde a cómo va creciendo. La calidad de su plantel y del club se podría decir también. Sí, a ver, vamos a pensar cuando un rival se le pone a Boca en ventaja y cuando se le tapa a Gago principalmente y no, y cuando la defensa tiene que salir a jugar cuando no están tapados los volantes, ahí se pierde toda la idea que tiene Guillermo, ¿no? Es el pelotazo para la explosión de Pavón, alguna pelotaza que tiene Benedetto que le pueda quedar y no mucho más, un Cardona que está desaparecido por la izquierda, un Gago tapado y ya no tiene otra idea. Boca para llevarlo a otra liga es el Real Madrid. Uno, busca ese Real Madrid. Es más, con Isco jugando casi saliendo, jugando de enganche, no, no estoy diciendo a nivel, usted sabe a lo que me refiero. Sí, lo entendí perfecto. Lo entendió, se ríe. ¿Sabe por qué se ríe? Porque él piensa que va a jugar contra el Real Madrid en diciembre. ¿Por qué no su destino de esa manera? Bueno, yo lo único que le voy a decir de acá, ojalá que ganen todos hasta diciembre. Ojalá que ganen todos. Lo único que le voy a decir, se lo dije la vez pasada, el torneo pasado, después del Superclásico, dije ojalá que ganen todos. No ganaron todos. Así que, ojo, yo lo quiero ver acá todos los días. Tenemos la Copa Anual. Volviendo, lo que decía, a ver, Real Madrid gana la Champions, la gana la segunda Champions. Bueno, lo escuché Zidane y Zidane pareciera que es el utilero, no es el técnico. O sea, dice palabras vacías, frase vacía, y pero ¿por qué hoy no ganaron? Porque a veces entra y a veces no. Y listo. Y listo. Que tiene el apoyo de toda la gente. Y listo. Pero pasa que es Zidane. O sea, Zidane. ¿Qué vas a hacer? No, no sé por el nombre, pero te respalda siete títulos en menos de un año. Igualmente creo que es también la nueva camada de se podría decir que está creciendo el fútbol en lo económico. La nueva camada de equipos efectivos. Es el nombre, porque no tienen juego como remarcás vos y ganan solamente por las figuras que tienen. Bueno, pero lo que iba es al punto, ¿no? En comparaciones, Real Madrid tiene mediocampistas que le resuelven situaciones de partido propias del partido. A ver, uno lo ve en la final contra la Juventus de Real Madrid. Real Madrid no preparó el partido. La Juventus se lo pasa por encima en los primeros tiempos. Le sale todo bien. ¿Cómo lo resuelve el Real Madrid? Zapatazo de Casemiro, contraataque de Cristiano Ronaldo y Isco. Listo, pum, te mataron porque tienen los mejores jugadores. Porque no era que el Real Madrid el resultado después global es 4 a 1. Le pasó al Real Madrid, le pasó con el Nápoles. Estuvo a un gol, a un gol de quedar eliminado. El Nápoles le está pegando un baile bárbaro. ¿Cómo se resuelve? Centro, gol, pum, un cabecazo de Sergio Ramos. Listo, ya fue. Todo lo que vos preparaste se fue porque ellos tienen los mejores. Y pareciera ser que juegan 10 minutos y te pasan por encima porque efectivamente fue así contra estos dos equipos. Y le pasó lo mismo hasta en la final de la Intercontinental que siempre me olvido el nombre. ¿Cómo se llamó ahora? Mundial de Club. Mundial de Club. ¿No? Le pasó lo mismo contra los japoneses. Los japoneses casi le ganan, casi le tienen a punto de sacarle un título de la Intercontinental a Real Madrid. A Boca le pasa exactamente lo mismo. Juega lo mismo, sabe. Te das cuenta el primer gol de Godicruz. Es un equipo que no prepara ni siquiera las pelotas preparadas. No prepara las pelotas... No entiendo. Sinceramente no lo entiendo cómo puede ser que a Boca le hagan esos goles. Porque son infantiles. Y ojo al equipo que se le anime a Boca. ¿Qué pasa? Yo me planto enfrente de Boca y por el frente tengo a Cardona, tengo a Pabón, tengo a Benedetto, tengo a Pérez, tengo a Gago y no voy a ir tan al frente como si fuera cualquier otro equipo. Entonces, el factor de Boca fuerte hoy es el miedo y la calidad y lo que vale el valor de su plantilla. Ahora, como equipo para mí yo no veo esa mejora y esa... Veo muchos hinchas de Boca tranquilos. Pasa nada, perdimos la Copa Argentina el año que viene nosotros tenemos que jugar la Copa porque veo muchos hinchas de Boca con esa actitud. Yo no estaría tan seguro porque en la Copa Libertadores no están por enfrentar con 15 Godicruz. Ojo, guarda, yo no sé cómo lo ven ustedes de ese lado pero para mí Boca no me parece el super equipo sensación que todos están marcando hasta ahora. No, yo lo remarqué el lunes contaba acá en el aire que había goleado justamente a Godicruz que Boca es un equipo muy eficaz. Como bien lo decías, tiene los buenos delanteros, pueden mirar el cancha y como que no te va a ver, te genera peligro pero te llega con claridad y de esas en dos, tres, cuatro te hacen goles. Cosa que le está faltando, le falta tanto a Raz, Independiente, San Lorenzo. Tiene una eficacia de gol que te remarca distinta a las demás. Que Boca, ¿sabes? Que Boca un gol por partido seguro tiene. Eso es lo que es la sensación que me te deja. 12 goles en torneo y uno en contra. Así que la efectividad es increíble. Sí, no jugó con un rival que todavía se le apoya difícil. Fallan mucho las pelotas. Pero la Nuz no puso la mayoría. Fallan mucho las pelotas que tenía Boca también. Son el gol legariano y el gol del cruz también. Y las pelotas que tenía tienen errores defensivos Boca también. Bueno, convengamos, no nos llevemos con los números, porque parecía que era un Boca arrasador, que se llevaba los regalos por encima y un central que no tuvo mucho, hay que decirlo, que tuvo el gol, se tiró atrás hasta un Herrera y un Rubén que solo pasaban que jugaban de volante también. Le taparon los espacios, le taparon las ideas a Boca. ¿Y Herrera fue al área? de bauza. Sí. Jugó de volante por derecha. Lo mismo hizo Godel Cruz cuando se tiró atrás, pero lo que pasa es que Boca se le dio vuelta porque tiene más categoría y le hizo un empate en seguida a Boca a Godel Cruz, cosa que no hizo contra Central. Central hizo el mismo juego que Godel Cruz, hizo el gol y lo esperó. Lo que pasa es que Godel Cruz no lo pudo aguantar mucho y Boca con la jerarquía lo dio vuelta y lo terminó goleando Godel Cruz. Caso que no pudo hacer con Central, que Central lo presionó mucho en mitad cancha adelante y Boca le costó encontrar el juego con las bandas, Gabo no estuvo como con la pelota, no fue el Boca que estamos acostumbrados a que maneje la pelota en los partidos, hasta lo presionaba mucho a Cardona también y ese es lo más preocupante y Boca. Bueno, siguiendo un poco la línea de Boca, va a tener una prueba en el torneo ante Inchacarita, se presumía que se iba a jugar a las 11 de la mañana. Yo soy partidario del partido de las 11, a mí me encanta el partido de las 11 el domingo, pero... Más que el Premier League a las 11 de la mañana y a las 9, 10, y enganchá con un partido de fútbol de la mañana, a mí me gusta. Pasa que ya las primeras 12 fechas ya tienen todo cronograma. Un chacarita que va a ser lo que se dio con River, también lo que van a pasar ahora. Bueno, River también quiere cambiar el partido contra Jerez ya desde antemano. Un chacarita que va a ser inspirado con Boca, la bombonera, con que River se presenta, es candidato, pero Chacarita va a jugar a no perder en la against the Volker. Bueno. Algo lógico, ¿no? Algo lógico. Un Boca que seguramente va a salir, hay que decirlo, del tropiezo contra Central, pero me parece que la definición de mano a mano es un tema que debe ver Guillermo y cómo plantearlo, ¿no? Porque tiene que tener un plan B, como se dice. Un Rosario Central que se diría a la final, jugaría la cuarta final de Copa Argentina Constructiva. Ah, faltan tres partidas. No sé, si a data. No, aparte, para ir cerrando, ¿no? Un poco y nos vamos a meter con el otro partido de Copa Argentina, este Central, ¿no? El técnico del tipo motivacional, se podría decir, domingo, ¿no? Si no le gana a Boca me voy. Yo cuando dijo eso, yo lo vi afuera. Montero va a tener que estar buscando otro club, ¿no? Pero, estas cosas tiene el fútbol, ¿no? A veces sirve. 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 Yo pienso que lo utilizó como estímulo para levantarse la golea con Marquez para motivar a los jugadores para decir, no pasó nada, vamos que el partido con Boca es una final y así lo preparó Central con la mentalidad que salió a ganarlo. Lo jugó con una final Central. Bueno, cerrando la información de estos dos equipos, como bien decía Leán, Rosario Central va a estar jugando contra San Martín y San Juan 14-0-5 y por ahora 18-0-5 18-0-5 no creo, no me imagino que tomando mate a la once de la mañana y no Boca el domingo. Así que vamos a decir 18-0-5 Boca Junior contra Chacarita. Así que vamos a una pequeña tanda y nos metemos de lleno con lo que es con el otro partido de Copa Argentina. Se puede hacer sorpresas también, ¿no? Porque Anfield venía bastante derechito. Así que bueno, vamos y ya volvemos. Mitre, indumentaria deportiva establecida en 1817. Mitre ha existido desde los albores del deporte profesional y sigue presente en la escuela, en el parque, en la cancha y dentro del estadio. Mitre, 200 años junto al deporte. Plaza Hotel de Tandil se renovó, ahora con servicio de spa y piscina externa climatizada, ubicado estratégicamente en el corazón de Tandil. En general, pinto 438. Reservas al 0249-4427-160 y al 4427-180. Gracias. 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 Hombre del tango. No, yo no escucho. No. ¿Cuál? El clásico que parezca una chica en un boliche, una pista, así. Ah, temas clásicos, canciones clásicas. Sí, sí, sí. ¿Cómo cuál? Y ahora te dice sí, pero mucho clásico. No, vos. No escucho la música en el fondo, cuando dijo clásicos. Todo bueno. Puede ser. Pero bueno, entonces sí, vamos a poner una nueva situación mientras conectamos a nuestro compañero. Estamos en el boliche. Y usted dice, ¿suena tal ritmo o suena tal...? A ver, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo es reggaeton? Exacto. Reggaeton que baila. Tal estilo, yo voy y a mí me motiva por ir a encargar a la nominita. Y tenés que hablar un poquito y decir, ¿bailamos? Pero, ¿con qué música? A ver, vamos a hacer un ejemplo. A ver, vamos a ir poniendo música, a ver con cuál Charlie se luce, ¿no? A ver, por ejemplo, puede sonar, no sé, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, estamos en el boliche. Escucha, Charlie, escucha. A ver. ¿Suena esto? Esto. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Barra o chica? Chica. Chica primero. Sí. Chica primero y después barra. Bien, bien, perfecto. Si suena, por ejemplo, no sé, nos vamos a otro ritmo, más argentino. ¿Cómo lo hacemos trabajar allá? ¿Mirá? Se baila o que sea. Suena, suena cuarteto, suena música más cordobesa, más esto. Sí. Esto para mí. Sí. Con esto se gana. Con esto se gana. Con esto se gana. Con el cuarteto. Sí. ¿Por qué me hace así con la boca? No, no, no. ¿Sabes bailar guardado? Sí, bailar todos los tipos. Yo tope. ¿Usted me tiene que ver en un cumpleaños con mi abuela y los tíos? ¿Suena? No, no. Quiso decir que esa música es para viejos, señor. No sé qué quiso decir ahí. Bueno. Nos metemos. No, no, pero quise dar a entender eso. Lamenta. Lamenta. ¿Suena más la fama en el boliche? No. ¡No, no! Sí, parece que con eso nos va. Bailan malas chicas, sí. Se motiva. Modo oxerador. Modo oxerador boliche. Y hablando de clásicos y de viejos. Suena Amar Azul, ¿no? Esto es para que saque a bailar la chica más. Juan, ¿no? Juan Ramos, ahí. Erikin Chon. Sí, porque a él le gusta violeta. Toda esa clase de música. Nos metemos en lo que va a ser el partido de la semana que viene, ¿no? Con una baja importante, ¿no? Baja increíble. Yo no lo leía. Yo no podía creer. Yo soy abuelo. No, me río pero para no llorar. Yo soy abuelo. El culo abuelo. Sí, ahora. El tema de Maluma de fondo. Y fue un momento muy bueno. Agüero está haciendo muchos goles. Hizo tres goles en el City hace poquito. El mejor momento Agüero. Muy bien, Shami. Un aplauso para Shami. Agüero se queda afuera por una lesión, ¿no? Exactamente. Con su costilla un choque que le termina saliendo barato. Sí, cuando va. Venía de Holanda y fue a ver Maluma. Venía de Holanda para Inglaterra en el taxi. Le pasó de eso. Qué tío. ¿Van a reemplazar San Paoli a Agüero? Hasta acá. Hoy le decían que va a llamar un delantero más. No se sabe cuál. Pero está entre Alario. La pregunta es, ¿volverá Agüero? Dicen que Agüero va a volar. No, ahora no. Más adelante seguro. No, no, no. Ahora. No, también no. Yo pienso que es el momento de Agüero. Agüero diciendo Agüero. ¿Ustedes qué piensan, chicos? Para mí no van a llamar y yo quiero estar a favor de ese llamado. Yo puedo dar una idea de lo que yo casi día, ¿no? Porque luego lo dicho de Dybala, es como que algo surge, ¿no? Más allá de las críticas. No, ¿cómo no podés jugar con Messi? Pero, a ver, vamos a intentar entenderlo, ¿no? De por qué dijo eso. A mi entender, son jugadores que son complicados jugar con Messi por dos razones. Por una razón simple, ¿no? O por dos razones, ¿no? Messi necesita un delantero. A mi entender, hoy por ahí en el Barcelona, el Suárez. Un delantero como era el Pipa Wynn en su momento, ¿no? O este Monty Cardi, más allá de no rendir. Pero también necesita un jugador que se asocie, que tenga movilidad, que se puede mover por la banda mejor. Vamos a decirlo porque en el Mundial, teniendo a Di María en su momento, o luego a la Messi, la Argentina, o por lo menos Messi, tenía una opción, ¿no? A ver, encontramos a Dybala, que está tapado en el mismo lugar donde está Messi. Lo tenemos a Güero, que está también tapado. Más allá de alguna fecha eliminatoria con Isabella, que dentro de todo pudieron llegar a crear un poco de juego. Y también podemos recrear un tiempo atrás lo del Carlos Tevez, que me parece que también era un lugar donde tampoco se hallaba ninguno de los dos. Así que se perjudican entre los dos. Agüero iba a entrar por Dybala. Sí, sí. Llegaba, se llegaba. La idea era Messi, Agüero y Benedetto. ¿Dybala queda fuera por los dichos? No. No, no. Por lo futbolístico, porque eso es lo que yo no entiendo. No, yo quiero por lo futbolístico en los últimos tres partidos. Lo que pasa es que pasó, justo cuando hubo el mal partido, enseguida fue la frase esa, ¿no? A ver, un poco sacado de contexto, Dybala cuando tiene 23 años, a ver, se entiende, ¿no? Y yo creo que hasta el mismo Messi, hoy Messi con 32 años, no tiene un efecto de lo mismo que se nos hubieran dicho cuando estaba en la selección. Pasa que recae. Pero hay que entenderlo, ¿no? Cuando dice, y el que ve la Juventus ve que es un esquema similar que tiene Barcelona con Messi, bueno, lo tiene Dybala con la Juventus. Dybala es Messi y la Juventus. Sacando la diferencia... Y es muy difícil, a ver, que se convigan los dos cuando tienen un equipo que juega para ellos. Bueno, en la selección no tienen un equipo que juegan para ellos, y de hecho tienen que chocar, ¿no?, en la selección. Por eso tiene que optar, o juega Messi o juega Dybala. Bueno, pero ese... No hay esa opción. Pero hay que buscarle eso. Bueno, pero hay... Ni siquiera debería ser una opción tampoco. Bueno, pero hay... Pongo la opción. Pongo la opción Dybala-Messi, ¿no? Dybala sale porque juega Messi. ¿Por qué Messi no? No porque Messi no sale. ¿Por qué Messi no puede hacer otra cosa? Y por... A ver... Vamos a poner lo que es. Messi no puede ser el mismo jugador de hace 5 años. No. Messi tiene que entender en algún momento que esto es la selección argentina, que no es de Barcelona. A ver, nadie le va a sacar el mote de que es el mejor del país y el mejor del mundo. Nadie. Nadie. A ver, todos le vamos a agradecer lo que es Messi y por haber elegido después todo lo que lo golpearon acá. Pobrecito, ¿no? La verdad por todo lo que le dieron que siga eligiendo la selección argentina. Ahora... ¿Por qué Messi no puede hacer otra cosa? El 9 falso puede jugar. El 9 falso, como jugó en su momento de Barça. No sé si de falso 9, pero a ver, hay cosas que Messi ya tiene que entender a su edad. Y si de verdad quiere ganar el Mundial. Porque Messi sigue... A ver, como decíamos recién de Guillermo, Messi sigue repitiendo los mismos errores. A ver... San Paoli quiere armar un equipo donde Messi lo saque. Bueno, pero... Sacarlo a Messi de la zona de gestación. En ese caso tendría que remarcar el técnico. Si ve desde afuera lo que muere. Bueno, pero volvemos a la discusión de hace un mes. San Paoli plantea un partido bueno contra Venezuela. Ahora, si al primer gol en contra que te hacen los que van por afuera, se te meten atrás, los defensores... San Paoli no puede entrar a la cancha y si a San Paoli venga Guardiola, venga Cancelotti, venga Alguerre, no puede venir y sacar y decirle, no, a ver huevo, parate acá adelante. Tengo que romper la línea de presión. No puede hacerlo. Ningún técnico lo puede hacer. Ahora, yo lo... Y lo puede hacer... No puede entrar a la cancha. No puede entrar a la cancha. Pero le da indicaciones. Pero esto, vuelvo a repetir, esto de la selección argentina y el mejor jugador que tenemos es Messi. No lo puede hacer Messi. ¿Qué podemos esperar para los demás? Claro. A ver, estamos viendo a un Cristiano Ronaldo que después del Mundial cambió totalmente. ¿Cómo ves el mismo Cristiano Ronaldo? No. 2013 al 2017. Cambió muchísimo. Cambió muchísimo. ¿Por qué? Pero, ¿por qué cambió Ronaldo? Nada más sabe. Él mismo se da cuenta. Ya no es el mismo jugador que antes. No puede hacer la banda, pasarse 10 jugadores. Tiene que asociarse, tiene que esperar. Si tiene que salir del área o estar en el área y sin entrar al juego. Él lo sabe. Bueno, ahí está. Justamente, Cristiano Ronaldo entendió eso. O se lo hicieron a entender. La verdad que no sé. Se lo hicieron a entender. Y hoy Cristiano Ronaldo es un jugador mucho más completo. Sí. Obviamente, no es el mismo Cristiano que la quería agarrar con Mourinho, la agarró a mitad de cancha, se querían vetear 27 jugadores de Barcelona y hacer el gol. No es el mismo. Sumó muchas cosas. Y hoy sabe jugar en varias posiciones de la cancha. Hoy juega algo distinto y mejoró como futbolista. Además hay que decirlo que hay un equipo que lo acompaña, ¿no? Como futbolista de equipo. Obviamente. Ahora Messi, Messi es un jugador distinto a Cristiano Ronaldo. No lo estoy comparando en el sentido futbolístico. Ahora, si lo puede hacer Cristiano Ronaldo y Messi es el mejor del mundo, ¿por qué no lo puede hacer en la selección? Si él mismo ya también ya chocó con esa pared de la agarró yo. A ver, todas las finales es la misma imagen. Messi en un contraataque con 10 jugadores encima. Sí. Lo que pasa es que Argentina... Pero, a ver, una imagen que no te dice nada por sí sola. Pero, a ver, Messi también tiene que empezar... Es complicado tanto para Messi como para los compañeros, ¿no? Lo que pasa es que Messi en la selección... Los compañeros ven a Messi y, a ver, no intentan una jugada, no intentan asociarse entre ellas, sino que haga él lo que haga, que agarre la pelota y que mente. O sea... Pero Messi tampoco ve, en los jugadores con los que está jugando en la selección, ve que no es Iniesta y que no es Xavi. Sí. Y, entonces, ahí está el error de Messi. Por eso, a ver, yo no lo quiero cargar a Dybala. A ver, si se tiene que comer dos partidos, está perfecto, porque Dybala tiene dos partidos en la selección. A ver, ahora, a lo que voy, yo no le recaería todas las balas a Dybala, sino que le pediría mucho más al mejor del mundo. Le exigiría un poquito más... No, exigirle, a ver, que no se entienda mal. Messi no tiene que salir nunca. Pero lo que digo, a ver, vos, Messi, estás capacitado para hacer otra cosa. O sea, tú, tú, a ver, es el mejor del mundo. Y ahora, hace diez años que juega en la selección. No puede ser el mismo Messi que jugaba con el Coco Basile, la rompe en la Copa América de 2007, al que va a jugar contra Perú. A ver, tiene nada, tiene una semana, ninguno de nosotros acá en la mesa lo va a cambiar. Pero me parece que lo tienen que entender él. Y me parece que San Paolo también cuando llega, es lo que busca, es eso, es Messi, correte. Pero correte, a ver, después, yo no sé qué trabajo psicológico hará para que se corra. Porque vemos en el amistoso contra Brasil, que pasaron quince minutos, Messi no le llega a la pelota, y Messi, ¿dónde va? Atrás. Va al lado de Bigley. Va a buscarla. Va a buscarla. Contra Venezuela, en el segundo tiempo. ¿Qué hace Messi? Va al lado de Pizarro. Sí. Esto, a ver, es algo que yo se lo estoy pidiendo al mejor del mundo, porque yo lo quiero ver levantar la Copa del Mundo. Y Messi, para mí, de mi opinión, lo tiene que ver él para levantar la Copa del Mundo. Porque sabe los compañeros que tiene, y ya no van a cambiar. No le va a parecer un Chávez, un Iniesta de acá al 2018. Por eso remarcar lo de la Copa América, me parece que, en ese momento con Verón, con Riquelme, con, bueno, en su momento con Gago, con la Copa, con los Juegos Olímpicos, se vio otro distinto Messi. Si no, no tenía que bajar tanto. Tenía un respaldo, ¿no? De juego. Que si no tenía que bajar, le iba a llegar la pelota, ¿no? En este momento, me parece que... También... Pones a pensar que está Vili, a pensar que está Macherano, a pensar que está Vanega. Este... Y no es lo mismo. Y también el contexto. Por eso, el mismo, directamente o indirectamente, el mismo, baja la pelota a buscarla. Lo que pasa es que Argentina no tiene un intérprete que sí tiene el Barcelona, por ejemplo. Sí, pero... Eso no lo va a encontrar nunca. No lo encontró en 10 años, no lo va a encontrar ahora. En ese momento, este... Tampoco era el referente máximo de la selección. Messi era la figura, era la joyita. Ahí, Carlitos, era la joyita. Bueno, hoy es el referente. No dependían todos de él, sino que él dependía un poco también de los demás. Hoy es el referente. Bueno, por eso mismo digo, se lo vuelvo a pedir, porque hoy es el referente. Hoy ya no es el... Hoy es el... Vos, Messi, nos tenés que dar la copa al mundo, porque nadie está... Todos estamos esperando eso. A ver, la selección, nadie ve la selección, lamentablemente. Esto es algo lamentable, porque no es algo que me enorgullezca justamente del público argentino. Pero... ¿Para qué queremos participar al Mundial? Porque queremos ver a Messi levantar la copa del mundo. Si Messi se rompe en estos 12 meses, ¿Vamos a ver la copa del mundo igual? No, va a ser lo mismo. Porque todo lo que queremos es que Messi levante la copa del mundo. Sí, claro. Pero, a ver... ¿Es así o no es así? Sí. Todo el mundo está esperando el momento que Messi levanta la copa del mundo. ¿Qué le falta a Messi para ser el mejor de la historia? Le levanta la copa del mundo. Pero lo puedo hacer. Para acá, para el argentino, para muchos, es el mejor de la historia. Pero a nosotros, al público le falta eso. Qué cosa increíble, ¿no? Es increíble. Bueno, pero ahí está, ahí lo que voy. Ahora, volvemos a la misma discusión de siempre. La selección, antes de que se muera Santi, cierro la idea. La selección se lo comió a todos. A Ivana se lo comió en dos fechas. No escuché hablar de Ricardo y todavía no es. Es más, va a jugar Benedetto. Sí. Hoy Benedetto pasó a ser Higuaín. El Higuaín del 2011 pasó a ser increíble. Esperemos que no se ponga Benedetto en Argentina tampoco. No lo sé. Pero bueno, qué sé yo. Ahí está. Benedetto, ahí está lo que es la selección argentina hoy. Benedetto hizo 40 goles en 35 partidos. En Boca. La única que tiene en todo el partido se le va a alargar. Sí. Yo no vi un control largo de Benedetto en Boca desde que llegó a Boca. Es algo increíble, es algo impresionante. Por eso digo, está muy complicado cuando San Paoli se tomaron en chiste el... No, estamos complicados. Lo que te lo dice San Paoli es porque te lo está diciendo. Estamos complicados. Porque ve que necesita trabajo, necesita las manos a una idea, no tenía mucho tiempo. Por eso, remarcamos algunos, más allá de achacar, que empate con Venezuela, empate con... Bueno, ahora se me fue con Uruguay. Hay que decirlo, que Argentina, más allá de las individuales, viene de varias ideas diferentes, con Martínez, con Bauza. No se puede hacer un milagro, no se puede que solo Messi haga una genialidad. Hay que tener una idea, ¿no? Y no solo cambiar jugadores. Yo creo que si fuiste teniendo varias ideas, hubiese mantenido la base que venía constantemente jugando Argentina, ya sea Vanega, Viglia, Agüero, Higuaín, Messi. Mantener una misma base, que es la misma base que ya venían jugando hace rato, por más que tengan distintas ideas, por menos los jugadores ya esta vez que se conocen en cancha, porque han tenido varios partidos juntos. de no cambiar rotundamente. Vino un técnico, cambiamos esto, en el sentido de jugadores, ¿no? Tuvo tres técnicos, Martino, Bauer, y San Pablo. Otra cosa, vamos a ser optimistas, ya para ir cerrando un poco este tema, vamos a ser optimistas, le ganamos a Perú, vamos al Mundial, ¿no? El martes, 10 que termina, vamos al Mundial. Mundial, Alemania nuevamente, Francia, España, Italia, Bélgica, Brasil. Perú es un problema hoy, imagínate, pero es un problema hoy, ahora si querés ver a Messi, comprender un mundo. Igual hay que decirlo, el Mundial es otra cosa. Ah, sí, falta un año, el Mundial es otra cosa, es lo mismo que la Copa Libertadores, después la eliminación directa es otra cosa. Hay que decirlo, no sabes qué va a pasar. También estuvo Bosnia y Irán, hay que decirlo, que también complicaba la selección. 2 a 1 y 1 a 0. Por eso. Suiza, que era Yanquini más 10, lo ganamos de una larga. Es complicado. Es muy complicado, cuando, yo cuando, para mí, el quiebre en la selección es cuando San Paolo y 67, dijo, estamos muy complicados. Lo entendió, me pareciera ser que, le pasó todo, todo lo que es del estrellato, de San Paolo y de la selección. Dijo, mirá vos lo que es la AFA, lo que es la selección argentina, fue en esa frase, estamos complicados. Ahora, esto es fútbol, lo que nos mantiene vivos, es que esto es fútbol, y puede pasar cualquier cosa. Y es lo que nos va a tener la esperanza de acá, si llegamos al Mundial. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tenemos un partido importantísimo el jueves, lo vamos a seguir desarrollando seguramente el lunes, y el viernes que viene, ya con el resultado puesto, pienso en el viernes que viene y ya se me pone mal. ¿Cómo vendrá, no? ¿Eh? ¿Cómo vendrá? ¿Cómo vendremos, no? Porque, o sea... Si vendremos. ¿Eh? Si vendimos. Si vendremos. Inventamos un verbo. Así que, repasamos rápido la fecha número 5. Sábado 30 de septiembre vamos a completar San Lorenzo Colón, Temperley Estudiantes, Gimnasia Lanús, Argentinos Racing. El domingo, como habíamos dicho recién, San Martín San Juan Rosario Central y Boca Chacarita, completan Talleres Patronato, Independiente Vélez, lindo partido para ver el domingo 16-05. Y cierran la fecha, la jornada de domingo, Tigre y River Plate. Lunes 2 de octubre, cierran la fecha, Banfield Arsenal, Newt, Godoy Cruz. En la red social vamos a estar subiendo lo que son las fechas de la primera vez nacional. Lindo partido, ojo, hoy registra Rafaela, 2 a 2. Yo no sé cómo Herrera no está jugando en un grande, porque todos los partidos se golen Herrera. Jhonny Herrera es increíble y obviamente la primera vez metropolitana, que se va a jugar la sexta fecha. Ahí seguramente vamos a estar varios de nosotros, ¿no? Cubriendo varios de los partidos. Así que nos siguen en las redes sociales, que son Leandro Tejeda. ¿Dónde nos pueden seguir? Bueno, en el twitter oficial del programa Fútbol Sport, en el Facebook Fútbol Sport y como siempre también los videos y todas las notas en el Deportivo VEA. Así es. Así que se nos pasó esta horita. Los esperamos el lunes, ¿no? Con el Deportivo. Vamos a seguir analizando, como dijimos, ¿no? La selección, que dejen la fecha de las principales ligas argentinas. Y el viernes que viene, ya con un programa totalmente... Mirá, yo hoy me traje la remera. Me la traje desde hoy, ¿eh? Lo voy a lavar, lo voy a lavar para el viernes que viene. Espero que la traiga, ¿no? Obviamente que la traiga. Pase lo que pase. Siempre, siempre. La verdad que... ¿Sabes las veces en estos cinco o seis años que dije? No voy a dar nunca más a la selección. Es como cuando uno se la resaca y se la toma más. Bueno, exactamente lo mismo. No voy nunca más a partido, pero cuando fue a la selección ahí, prendido a la pantalla. Así que... Bueno. Nos retiramos. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad que la pasé muy bien. Ustedes se sintieron muy cómodos. Cada vez más arremangados, ¿sabes? ¡Sí, sí! ¡Claro! 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 Creo que no... ¿Por qué apagaste el aire? ¡Qué momento! Nos discutimos afuera. Muchas gracias a todos los que nos siguen todos los viernes. Nos reencontramos el lunes a las seis de la tarde y el viernes que viene... El viernes que viene, perdón, a las ocho. Muchas gracias. Chao.